Navidad, que alegre Navidad Navidad, que alegre Navidad Hoy te traigo de aguinaldo, algo de mi corazón Hoy te traigo de aguinaldo, algo de mi corazón Este paseo vallenato negra, que es lo puro de mi amor Este paseo vallenato negra, que es lo puro de mi amor Te traigo el alma de mis amores Te traigo el alma de mis amores Sobre del alma unos flores, hay en estas coplas cantadas Sobre del alma unos flores, hay en estas coplas cantadas Y el veinticinco al amanecer, cuatro besitos Asómate a la ventana Mira que noche tan bella Asómate a la ventana Mira que noche tan bella Y mira ese que te canta negra, en una forma esmerada Y mira ese que te canta negra, en una forma esmerada El niño Dios, que nos pondría El niño Dios, que nos pondría Un corazón de alegría, pa' que nos amemos los dos Corazón de alegría, pa' que nos amemos los dos Buenas noches morenita Que yo sigo parrandeando Buenas noches morenita Buenas noches morenita Que yo sigo parrandeando Y tú quedas dormidita y hombre Soñando con tu aguinaldo Y tú quedas dormidita y hombre Soñando con tu aguinaldo Paisana bella Un feliz año Paisana bella Un feliz año Recibe de tu paisano Felicitaciones sinceras Recibe de tu paisano Felicitaciones sinceras A un poquito de castilla A un poquito de castilla Hijo